Soplar, soplar, soplar en la capital. Soplar, soplar, soplar. Hoy se estrenó el capítulo del Mago en Underground, ¿no? En Underground. Que ahora es todos los miércoles a las 5 y 30 pm. Underground Standard. ¿Ya? Entonces encontramos algo del Mago, que el Mago tiene una página en internet. En la página de inicio tiene una frase inspiradora. Lo que importa es quién la dijo. Póngale claro que es la frase inspiradora. Me encanta crear magia. Hacer algo que sea tan extraño, tan inesperado, que la gente se maraville. El pato donal. Michael Jackson. ¿Por qué? El contacto es el de Garavito, güey. ¿No le parece que trae a Michael Jackson en su vida con su pasado turbio de molestar niños? Es que hay que diferenciar entre el artista y la persona, muchachos. O sea, por ejemplo, Flanjo es una mala persona. Pero no me sé. ¿Qué más hay de raro, gordo? En la página de inicio. Sí, que tiene mucha plata. Ha viajado en Argentina, Chile, Uruguay, Las Vegas. ¿Vegas? ¿Estás haciendo Las Vegas? Yo, Michael Jackson. Espeche lo que dice. Dice que estuvo en Las Vegas, en Chile, en no sé qué. Y después dice, y participó en una temporada de teatro en Girardot. Marica, aquí dice que ha estado en Perú, Argentina, España, Inglaterra, Italia. ¿Ha estado en todos esos países, mago? Sí, eso. ¿Qué dice eso? Sí, ha estado, pero no dice eso. Además de ser mago, hace stand-up comedy en varios escenarios. Y se ha encontrado un humor... Pero no es tan bueno. ¿Ustedes tienen portafolios? Yo portafolio. No, yo tenía un reel, pero es que ya no estaba, estaba en internet. Yo quería ser actor, entonces yo... Yo tenía un reel de... Quería ser doble de riesgo. Claro. Notando que no están riendo con mis remates. Hay algún tipo de rencilla, algo contra mí. ¿Qué haría usted para mejorar la movilidad de Bogotá? Yo soltaría un poquito de Antrax. Los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Usted mataría a Gordi? Pero solo en Pikuplak. Con Antrax. Con Antrax. Con Antrax. Rían, rían de ese chiste. Es cuestión como de que resienta un poco el ego de Don Francón. Y yo digo, yo pide, pregunto. Ay, usted está al tanero también. No, no, porque puede pasar. Si es tentador, a ver, como no tiene ninguna... No, no te van a funcionar. No, vamos, vamos Claudia. Se ve un día en el que todo es legal. En el que usted puede cometer todos los delitos que quiera. ¿Usted qué haría? Robar como un putas plata. Solamente plata. Para darle a los pobres. Para llevar a Boon. Para pagarme. Con esto me retiro. Y acá hay de Boon, marido. Yo quería sacar el pase. ¿Se acuerdan que no me lo había dado? Sí. Entonces estábamos hablando y la verdad estábamos leyendo. Y me dijo que había una opción. Y es sacar el pase con el cosito de discapacitado. Así es así. Si usted le pone otra personita y queda como el de con ánimo a ofender. Lo pone ahí en el carro. Luis. Franco, vamos. ¿Usted no cogería la opción de decir, sí, señor agente, soy discapacitado? Yo me sentiría muy mal. O sea, si yo hago eso, ya empiezo a babiar porque... Yo mentalmente tengo prohibido hacer filas. Desde que se inventó el Transmilenio hago una protesta por medio de un acting, de un beat. ¿Qué hago cuando sé que tengo que coger Transmilenio? Solo paso la registra del torniquete y me descompenso. A dos metros de la estación iba así, normal. Y pasa el torniquete y hace... Y empieza a coger. Y yo le digo, Franco, ¿qué pasó? Y me dice, yo sí cojo desde que nací. Hicimos el transbordo y le robaron 500 lupes. Un combo de tres malparidos, me atracaron, me robaron y estoy debiendo esa plata en boom. Hoy Camilo nos contó una muy chistosa. En el barrio nadie nos saluda. Entonces esta mañana salimos a desayunar y viene la panadería. Camilo nos dice, marica, yo me bañé. Y cuando salí al patio, en el edificio del frente, había una vieja cambiándose. Y le vi las tetas y se ven las tetas. No dale mierda que yo le dije que era ese de las tetas. Se puso el rojo. Yo le dije, fue como, no le veía la cara. Pero yo le dije... Pero yo le dije que tenía ese de las tetas. Que rico esas tetas. Salimos de la panadería y llegamos a entrar al edificio. Y salió una vecina de donde Camilo nos vio las tetas. Y era una señora como de 87 años. Saludo, no saludo esas como, hola vecina. Y yo la par de tetas. ¿Nunca les ha tocado actuar para zafarse de algún gallo o algo así? Yo soy bueno para sostener las mentiras. Yo una vez estuve una mentira como unos 13 años. La mentira era que yo cumplía años. Cumplía años es un día que no era. Mis amigos en la cuadra les decía que yo cumplía el 28 de enero. Y el resto de la sociedad el día que era. Y entonces era chimba porque me trataban bien dos días antes. ¿Nunca nadie ha sostenido una mentira así por mucho tiempo? Tanto tiempo. Pero por tanto tiempo no, es que... Es que 13 años. Es un récord, huevón. ¿Está bien? Eso fue mentira. Hace como 7 años. ¿Cuánto fue la máxima mentira que usted sostuvo? Uy, yo sé esa. Uy, estaba muy corto. Oiga, fuimos a viajar a Cartagena con mi mamá y el novio. Y yo estaba por esa época que... Uy, marica, que... Estaba como experimentando, tan... Curioseando. Sí, estaba esa época de curioseo, tan... Esperen, esperen. Estaba en esa época de... Había una piscina, huevón. Yo me masturbé en la cama, tan... Y yo no me había dado cuenta. Pero atrás mío estaba una señora tomando el sol. Marica, yo salí en la piscina temblando para que la hija pensara que era un problema mío. Era un burlador que mi mamá me veía y yo... Y me decía, ¿qué le pasa? Yo no tengo frío. Tengo frío. El señor me iba al cuarto. ¿Y por qué está parado? Está frío. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tú? ¿Tú no tenías una historia? ¿Tú no quieres contarla? ¡Ay! Yo estoy ahora la señora. El piro lo pensó mientras ya la conté y se dio cuenta que era muy gonorrea. Sí, es muy gonorrea. O es mentira. Era el año... Era como el 99 por ahí. No, mentiras. Estaba en el colegio. Estaba como en quinto de primaria. Y salimos con unos amigos a acabar clases. En Simón Bolívar, chimba. Cuando llegamos a la casa, estaba mi mamá. ¿Dónde estaba? Que no sé qué. En el colegio me llamaron, que eso no fue al colegio. Y entonces ahí mi lado mentiroso surgió. Y dije, no mamá, lo que pasa es que me secuestraron. Yo le monté la historia más hijo de puta del secuestro. Que me llevaban al Simón Bolívar porque yo sé mezclar hechos reales con ficción. Eso lo aprendí de Dan Brown. Gran autor. Oiga, ¿usted le ha pegado su mamá? Su mamá es cristiana. Y allá le enseñaron como la corrección de los hijos de Dios. Una mierda así. Ella se llamaba la varita de la corrección. Me decía como, hijo, yo te pego porque te amo. Y empezaba a leer una mierda que decía en la tabla. ¿Dónde se consiguió? Mi mamá una vez me metió un cachetadón. Me puse a legarle. O sea, me puse a legarle. Y algo le dije y me tenía cerca y ¡ping! Me metió y me rompió la cara un poquito y yo dejé a mi papá. Y mi papá le pegó a mí. ¿Su papá sí le ha pegado a su mamá? Y... mi papá... ¿A usted, a usted? ¿A mí mi papá? No, pero a mi mamá. ¿Albago luego que a los papás? ¿Usted tiene familia? No, pero mi papá sí me pegó. ¿Por qué le pegó a su papá? Pues no me acuerdo mucho, pero yo creo que siempre me pegó a por respondón. ¿A qué le respondía? No, yo le decía... No, no sé. Dígame algo. ¿Usted qué quiere estudiar? Mire, gracias. No fuimos de gira ahora sí, en serio. Bueno, ¿qué va? Estas son las ciudades. Voy a decir todas las ciudades... O sea... 21 de septiembre de Neiva. ¡A toda la gente de Neiva! ¡Prepára tu achira, bebé! Ok, Pereira 25 de septiembre. 25 de septiembre, Pereira. ¿Qué acciones en Pereira, es cierto? En Pereira tengo acciones. Y ahora que estén depiladas. La acción depilada cotiza Marcelo. Acción depilada, bebé. Cali, 27 de septiembre. O sea... 26. La noche del 25, Pereira. De Pereira nos vamos para Cali el 26. Medellín, 27 de septiembre. El heaven del heaven. Nos vamos para el heaven del... A conocer a John Angel. ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay, John Angel! ¡Ay, huevos! Habla con los prevedores. ¡Ay, huevos! ¡Despachame los fletes, John Angel! Hola, amigas de Medellín. Estamos aquí en Trabadísima y vamos a aprender cómo visitar el barrio de Antioquia. Primero, hay que dejar el celular en la casa porque... 28 de septiembre, Manizales. ¡Nos vamos para Manizales! ¡Claro que sí! Señora, esconda a sus hijas porque me van a mantener. Barranquilla, el 4 de octubre. Uy, qué rico, Barranquilla. O sea, que mucha gente me escribió en Barranquilla y me dice... ¡Joda! Yo, pa' esa voy de cabeza. Villavicencio, el 11 y el 12 de octubre. Ah, dos días. Dos fechas en Villavicencio. Dos fechas en Villavicencio. ¿Por qué? Pero entonces no llegamos a una. La primera puede ser que no alcancemos. Bucaramanga. Ay, Bucaramanchester. Bucaramanchester, 16 y 17 de octubre. ¿En dónde? En Bucaramanga. En el Teatro Corfesco. ¿En dónde? En el Teatro Corfesco. Teatro Corfesco de Bucaramanga. Bájese la gragueta. Y cerramos en Cúcuta el 18 de octubre. Yo no conozco Cúcuta. Tampoco. ¿Usted vio Cúcuta? Sí. Sí, ¿y qué tal? Feo. Esto va a salir el domingo, pero no sabemos cuáles fechas ya tenemos cargadas en tu boleta. Esperemos que todas. Pero estén viendo en tu boleta. Menos en Cali. En Cali las boletas están en Colboletos. Colboletos. En Cali. Colboletos. El resto, tu boleta. Tu boleta. Los links de las boletas van a estar ahí en la descripción del video. Posiblemente de pronto en alguna de las ciudades que mencionamos no esté todavía el link cargado. Es decir, cuando esté va a estar el link. Va a estar el link para que compren las boletas. Ibagué, 3 de septiembre. Tunja, 5 de septiembre. Empezamos en Ibagué, luego venimos, lavamos la ropa, pedimos perdón. Pedimos perdón. Hermano, Ibagué es para pecar. Te recomiendo pecar en Ibagué. Si tú vas a Ibagué y no pecas, pecaste. Uy, rico Tunja. Vámonos en bicicleta, que Boyacá es bicicleta, a mí no me importa. A yo no me importa, yo soy descendiente de Nairo, de Atapuma, de todos. Yo soy escarabajo. Al final de cada función, vamos a rifar una noche con cualquiera de los integrantes del crónimo de Ofender. Al que le salga Davis, de malas. Davis es como que sigue intentando. A veces ¿no? Sí, por favor, le voy a poner plata prestada. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Usted le decía la vez pasada a Camilo que eso es uno de los karmas de tener plata famosamente. Y pensé que tienes que conocer a Juan. ¿Qué tal el mundo le pide a este persona? ¿Usted no le puede decir? No, no tengo. No, sí puede. Porque todos sabemos que tiene. No, porque yo he prestado mucha plata, ya no puedo prestar más. Nomás uno deberá prestar a los papás, güey. Toda esa plata es perdida. Cuando yo le presto a mi mamá, mi mamá sí me paga. ¿Usted le recibe a su mamá mucho mal parido? No, yo le recibo y con interés. ¿Pero hasta qué nivel de consanguinidad es cada pérdida? Yo a mi hermano le meto la mano por 20 lucas. ¿El hermano ya tiene que pagar? Sí. Pero ya no está con oro. ¿Usted diría que es el favorito de sus papás? No. ¿Usted se ha pillado por qué? ¿Por qué su hermano es el favorito? Pues es que mi hermano siempre fue juicioso, le iba bien al colegio, los mejores resultados de los exámenes del país, se fue a estudiar a Berlín, maestrías, de todo. Y yo salgo en este programa. ¿Qué le dijeron en su casa cuando usted les dijo me voy a dedicar a la comedia? Yo no supieron sino como al año que yo estaba haciendo comedia. Todavía no saben ninguna mentira que le está diciendo. Ahorita está en la universidad. Ahorita sigue secuestrado el hijo. ¿Y sus papás qué le dijeron cuando usted les dijo voy a ser comediante? No, yo nunca les dije eso. Pero Mago sí les dijo. Sí, claro. ¿Y qué le dijeron cuando le dijeron que iba a ser comediante? No, pues eso fue un problema porque yo estaba estudiando. Clown. No se va a retirar del clown. Yo quiero un hijo de Berlín y uno clown. Quiero el otro niño. Reírme del otro niño. ¿Gabriel siente que ya está arriba en el ton más alto? No. ¿Y Camilo? No, Gabriel Pailao. Si usted empieza a abrirle shows a Luis I.K. y a Seinfeld, usted ya puede decir. Ya estoy siendo... No siento que sea necesario llegar hasta allá. Pero es que es la cúspide. ¿Por qué no sabe inglés o qué? Por Dios. El gordo, el gordo era malo. O sea, Gordis, usted el primer año yo lo pillé. Yo no... Y de poquito a poquito se vuelto a Recapo y ya llena áticos y... ¿Tú van a cuántas fotos... ¿A cuántas personas al tiempo le ha tomado fotos? Una vez en unos 15 años como unas 10 personas al mismo tiempo. ¿Y fue difícil? No, ¿normal? ¿Normal? ¿No haces por zona? Sí, así, de la hijita. ¿Es más difícil tomarle fotos a más gente? Es decir, ¿es más breve tomar una foto a una sola persona que a tomársela a un grupo de personas? Es más fácil a muchas personas. ¿Sí? Porque la foto va a quedar fea y no la decir es que hay muchas personas. Sí, ¿cuál es la meta como comediante? O sea, ¿cuál es el top? Es que usted dice, yo si llego ahí ya me jubilo. Ya, pfff. Salí del underground stand-up. ¡Llegó a los de Berlín! ¡Llegó a los de Berlín!